Una nueva polémica afecta a la gimnasia chilena. En esta oportunidad el equipo nacional se quedará sin la posibilidad de ir a los Juegos Panamericanos de Toronto debido a la falta de recursos económicos. Vamos a conocer los detalles de este hecho y nos acompaña el gerente técnico de la Federación de Gimnasia, Eric Saavedra. Gracias por acompañarnos, Eric. ¿Cómo estás? Hola, Macatina. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la polémica que afecta? ¿Por qué faltan los recursos? A ver, lo que pasa es que aquí hay una mala administración de esta federación. Bueno, nosotros hemos, desde hace un tiempo se vienen las rendiciones, la plata que a uno le entrega el Instituto Nacional de Deportes, tiene que rendirla. Si a mí me entregan 100, tengo que saber en qué me gasté esos 100. Bueno, y eso no ha pasado desde diciembre, o sea, los recursos del primer semestre del 2014 todavía no se terminan de rendir, ¿ya? De hecho, pueden corroborarlo en la página del IND, todas las rendiciones que nosotros tenemos pendientes. Por lo tanto, en la segunda parte, el segundo semestre, no nos entregaron esos recursos y se perdieron, se sacaron a través de otra vía porque había sueldos de entrenadores, de mucha gente que estaba pendiente. Y ahora, para el 2015, como estamos con esas rendiciones pendientes, ya, estamos en rojo, estamos suspendidos ante el IND, no podemos optar a recursos del 2015. Además, no se ha hecho una elección del nuevo directorio, por lo tanto, un directorio que está caducado, caducó el 11 de diciembre del 2014, pidieron una prórroga, se les concedió hasta el 15 de enero, y tampoco han llamado a elecciones. Bueno, ahora hay un llamado a asamblea, los clubes se agruparon, hicieron un llamado a asamblea, y en el fondo tienen que, esa es la invitación a que participen todos los clubes de Chile. ¿Quién es el responsable de esa falta de la rendición? Aquí hay dos personas responsables, o sea, claramente hay un responsable directo que es el representante legal de la federación, que es Jorge Castro Morri, ya, el presidente de la federación, en el fondo es quien debe golpear la mesa. Usted dice que él ya no es presidente vigente en todo caso. Lo que pasa es que no es presidente vigente ante el IND, pero él sigue siendo el representante legal de la federación mientras no haya otro directorio. Y también está el señor Pedro Hernán Silva, que él es tesorero, director tesorero de la federación, ya, quien es el que se hizo cargo, ya, de hacer las rendiciones año a año. Ya, nosotros hemos tenido contadores, hemos tenido encargadas de rendiciones, pero no han podido rendir porque este señor no entrega la documentación para que estas personas puedan hacer su trabajo, para que estas personas puedan rendir. Eso se le manifestó muchas veces al presidente de la federación. Los mismos directores, los otros directores, Marcela Silva, Mario Rivera, directores renunciados de la federación, también se les pidió hacer este cambio que otra persona se hiciera cargo de las rendiciones porque no estaba funcionando. Y toda esta crisis, esta gran crisis que tenemos hoy económica, se veía venir de antes, pero hay alguien que debía golpear la mesa. Eric, Jorge Castro y Pedro Hernán Silva, ¿tienen vinculación directa con la gimnasia? Por supuesto, son el presidente y el tesorero. Los dos son, los dos tienen, a ver, vinculación directa, ¿en qué sentido? Vinculación directa con, me imagino, que los deportistas y los gimnastas, que son representantes nuestros. Y se lo pregunto de esa manera porque, más allá de administrar recursos, ellos administran la posibilidad de obtener logros en el extranjero, por ejemplo, para nuestros deportistas. Por lo tanto, me imagino que ellos también deben tener un interés en poder conseguir los recursos y que nuestros representados puedan participar en las distintas entidades. O sea, yo fui deportista, sé lo que se vive el deportista, soy técnico, he sido técnico nacional, juez internacional, y hoy trabajo en la federación. Las federaciones, nosotros funcionamos para los deportistas, nosotros le tenemos que alivianar el camino a los deportistas. Es por eso, yo vengo diciendo esto desde que entré a esta federación, y siempre se lo he planteado a la directiva de la federación, le he planteado que las cosas no se vienen haciendo bien, que tenemos que trabajar en función de los deportistas. Y hoy, lamentablemente, y como siempre ha sucedido, finalmente los que pagan todo esto son los deportistas. O sea, yo sé lo frustrante que es no poder competir, prepararte todo un año o todo un tiempo, y después resulta que no puedes competir por un tema administrativo. Sabemos que Tomás González es nuestro más destacado gimnasta que ha obtenido logros con mucha dificultad, con mucha dificultad ha obtenido logros, ¿cierto?, en distintas competencias, y uno esperaría que él pueda participar en las competencias que vienen, y hablábamos de Toronto. ¿Hoy está en riesgo la participación de Tomás González? Lo que pasa es que nosotros hoy, como te decía, tenemos una deuda con la Federación Internacional de Gimnasia. O sea, consta el correo que está... Bueno, este correo llegó a la Federación, lo que pasa es que el hosting y el NIC de la Federación, el dominio, están caducados. La Federación hoy día está sin nada. Yo estoy trabajando en la Federación sin internet, sin computador, no tengo acceso a los correos porque el dominio de la Federación no está pagado. Estos clubes, hay un par de clubes que quieren que esto siga funcionando, que están haciendo el llamado a estas elecciones. Uno, que se juntó dinero para poder pagarlo, se subió, me metí al correo y di que nosotros, que nos han llegado dos cobros de la Federación Internacional. Unas deudas del 2014 y la membresía del 2015. Que sí, está hasta el 31 de marzo, pero a la fecha todavía eso no se ha pagado. Ya hay deudas del 2014. Y mientras no estén las rendiciones, ¿no van a obtener los recursos por parte del INE? Hoy día, no yo, hoy día se desconoce la total realidad de la Federación porque los únicos que tienen acceso a las cuentas corrientes son Jorge Castro, presidente, y Pedro Hernández Solero. Bien, pues vamos a quedarnos muy atentos a esta polémica que afecta una vez más al desempeño de los deportistas. Así que vamos a estar atentos, ojalá que se solucione el problema por el bien del deporte. Por el bien de los deportistas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.